a ver David está descansando tía que entra a correr a las 4 de la mañana porque no escribo escúchame Patrick cómo se ponía para capturar una pantalla display capture mi marido creo porque me ha sonado por dos años la captura de pantalla ya está ya está ya está ya está y en uno tengo el uno y en el otro tengo el 2 vale entonces yo esto lo saco qué crea la sala el más listo o lista entonces yo pues entonces conmigo no cuentes aquí no hay encombros dígase dígase dame un segundo que abra el discreto y lo hago lo gracioso de él es que te puedes modificar el muñeco y son muy graciosos si no ha jugado nunca yo yo voy si según te metes te te pone para para ponerte el personaje como tú quieras chicos yo voy a poner la cam vale y así que quiera ponerla que sepáis que mi directo va a aparecer vale es que como cambio a ver espera y si hago esto ojo 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 que yo no me drogo yo no tiro nada yo me lo meto todo a mí que me registe si ya me lo metió todo jajaja vale muy mal vale que yo lo has creado o lo creo yo ooooh que te lo creo ahora porque no voy a ponerla acá gracias en el disco ¿pones las acciones en el disco? si 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 para el streaming claro es que he puesto dos capturas de pantalla yo creo si ya está esperaese me salgo y vuelvo a entrar creo que no puedo porque solo tiene músicos ¿olí,olí,olí,olí,olí,olí? ¿olí? ¿ya? ¡nooo porque no te mores Con lo bonita que es mi papada, coño Con la papada Con la papadita Le papada Vale, voy a reiniciar el ordenador Dos segundos Chavito Chavito Ahora que quitará ya el temo La papada se sigue viendo Darte quieto Puto Miguel Ahí, quieto ¿Qué es? ¡Demonio! Ya está Hola, buenas ¿Qué tú no escuchas? ¿No me oyes? ¿No se me oye? Hola, hola, hola Hola Hola, hola Hola ¿Yo te oigo? No, dije por su directo Ah Vale, vale, por lo bajo Dame un segundito Vale, ahora sí se me escucha mejor Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yo voy a por el té ahora mismo Vale, vale ¿Se me oye ahora mejor? ¿Me sigue escuchando muy alto? ¿Qué pasa, gente? ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Venga! ¡Veniros! ¡Nos echamos un Skype! Ja, 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 ja ¿Quién ha creado la sala, por cierto? En teoría nadie Estaba... Estaba este hombre diciendo que la creo yo, pero... Vale, a ver, eh... Un segundito, Vórtice, porque todavía no han creado la sala A ver... Escucha, eh... Está el Discord abierto, por si te quieres meter Podéis entrar, eh, los que queráis hablar y echaros una risa Podéis hablar perfectamente La voz de tus combis está más alta, más alta que la tuya Vale, voy Es que hace tanto que no... Que no... Que no streameo en ordenador Que tengo que estar modificando todo A ver, dadme un segundito Me voy a poner al... Cien, por ejemplo Yo creo que al cien es buena... Buena idea, yo creo que sí, ¿no? Rosa, estás por aquí, ¿no? Sí A ver, espera Damos un segundito Porque dicen que se escucha demasiado alto vuestras voces Tenéis voces de soprano ¡Volvete! ¡Desgraciad! Vale No sé si soy yo, pero no la escucho nada ¿Quién a mí? ¿Que no se me oye a mí o qué? No jodas A ver... Tienes el... El micro... Lina, tenemos los mismos cascos ¿En serio, tío? ¿Todo el mundo tenemos los mismos cascos? Sí Escúchate la, eh A ver, a ver, dadme un segundito Pinturillo Que no es pinturillo Que es el estribul ¿Y que eso qué es? La he puesto en el chat ¿Se me escuchará mejor? Bueno, pues yo pongo pinturillo Lo que sea A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué lejos son estos cascos? Nada más que nada Es que ellos están muy altos Vale... Pues a ver... Os tengo que volver a bajar, chicos Dadme un segundito Vale... En la partida está creada en general, ¿no? A ver... Bueno... Seguro no la ha creado Seguro no la ha creado Seguro no la ha creado Osia, aquí tiene esto 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 Ahí está la partida Muy buenas ¿Y eso qué te ha pasado? ¿Y eso cómo es que te lo han quitado? ¿Por qué? A ver chicos Decirme ¿Es mejor? ¿Se escuchará mejor? ¿Estamos más compensados? Hello, hello, hello Hola Hello, buenos días Buenas tortas Vale, le pongo a tocar Chicos, ¿quién pone el enlace? Ya está puesto ¿Lo pones tú? Vale, dame un segundito que voy a mirar otra cosilla Tala general del Discord Vamos a serradi Yo ya la tengo Venga Venga Hombre, ¿qué pasa? Muy buenas, Gervis, ¿qué tal? ¡Ojo, Gervis! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de dónde vengas? ¿Me podéis explicar de dónde viene esta alunción? Chicos, ¿me oís bien? ¿Se me escucha? Sí, yo estoy escuchando un anuncio y no sé de dónde ¿Qué tiene anuncios? Vale, guay Entonces, porfa, por el Discord Poner el enlace para que la gente se vaya metiendo Que ya está puesto ¡Que no te enteras! La puesta La puesta en el general En el general, vale, voy Vale Ahí estamos Que Yo Yo creo que se nos sigues oyendo demasiado altos ¿Sí? Sí, porque me he metido en el directo para comprobarlo Y me estoy oyendo a tope Sí, lo peor es que en mi canal se te oirá doble Porque se te oye por el micrófono grande Tendrás que bajarle a la ventana Voy Se escucha de lujo en mi canal Radius Porque en mi canal de Zlaos Son problemas O sea, no sé qué Chechu, ¿cuál es tu canal? Chechu Maru A ver No soy muy original ¿Yo te sigo? Seguramente no Vamos a hablar Ahora me escucháis mejor Yo no voy a hacer directo Hola, 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 hola ¿Se me escuchará mejor? ¿Se me escuchará mejor? ¿Se me escuchará mejor? ¿Hola? ¿Yo te sigo? Sí, te sigo, chaval ¿Qué te crees? A ver ¿Se me escuchará mejor? ¿Se me escuchará mejor? ¿A quién tiene eco? Hoy se come ¿A quién tiene eco? Hoy se come Aquí la mina de la... Los que tienes altavoces puestos ¿Cómo? No, escúchame, Roski Baja el volumen del directo O sea, lo que viene a ser Lo que tú tengas el móvil o lo que sea O sea, si tienes el móvil así como yo Abierto en directo No, 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 no No tengo nada No tengo nada que se escuche doble Os lo prometo Bueno, no te creo yo mucho, ¿eh? No lo entiendo entonces, a ver Ya, yo ahora no escucho... No escucho doble ¿Tienes vórtices? ¿Vórtices? ¿Estás colado a vórtices? ¿Qué haces ahí? ¡Tapé! Digo, mi mujer no es Y Roski tampoco Vale, ok Vale, vórtices Espérate que tu mujer... Espérate Tú eres Esther Ey, muchas gracias por ese follow Radius ¿Qué tal? Bueno, el Radius Deja de trolear a la gente, Radius Ah, vale Ya me quedo más tranquila ¿Puedes Esther? Que no, es Esther Si se llama Ro, ¿cómo se va a llamar Esther? Yo qué sé Joder, no somos tan bíblicos, coño El que ha fabricado estos cascos, por favor Te estás haciendo de oro Mándanos algo de dinerico ¿Sabes? Porque otra persona me está diciendo aquí Tienes los mismos cascos que los míos ¿En serio? Qué bueno ¿Qué tela, tío? ¿Qué cascos son? Vale, a ver Se me escucha... Estos de Amazon No, no son los tuyos Queridos cascos de Amazon No, esos son de plástico brillante Los tuyos son mates Que no, que estos te... ¿Quién, los míos? No, los suyos son mates Los suyos Los míos, los míos Los ha visto azules y ha dicho ¡Ah, qué guay! Son como los míos Pero no Sí, pensaba que era el mismo Pero no, son diferentes Vale, chicos Pues entonces ¿Qué entramos? ¿No entramos? ¿Qué hacemos? Te estamos esperando, Roski Sí, te estamos esperando exactamente Sí Vale, espera Play Ya está Te lo cierro No sé si alguien más va a querer entrar Pues ahí está el link Gente ¿Alguien más quiere jugar? No importa quién seas Ni de dónde vengas Porque escucho así Si pincháis en el enlace del Discord Podéis entrar No lo sé No entiendo nada Sí, radio, música ¿Qué pasa? No te gusta No, Samantha, no No, no, lo he jugado No, no, no No, no Vale, Gervis Sin problema Cuando puedas Te metes y ya está ¿Vale? Por cierto, gente En el chat ¿Se me escuchará mejor? ¿Está más compensado el sonido? Se te lleva escuchando todo el rato igual Es que yo a vosotros os escucho con eco ¿Y nosotros a ti? No entiendo por qué A ver, a Checho hay veces que se le escucha con eco Porque como está al lado de Ro, ¿sabes? O sea A eso puede ser Y me acuerdo de su auricular Claro, exactamente O sea, yo dentro de lo que cabe Intento cerrar mi Mi este Vale, a ver ¿Quién grita más de los dos? Pues yo Pues entonces Claro, es que ya decía yo Digo, escucho como con eco Hablas tú, ¿vale? Y el otro que grite ¡Qué graciosa! Genial, gracias Sí, por fi, Samantha Mándame el enlace, por fi Eso es 016 Me están discriminando No, no lo he jugando en ordenado Pero mándamelo de estos dos modos Por fi, Samantha Bueno, gente Falta Ropeguz Venga, Rosa Que tú puedes Almiar ¿Quién es Almiar? No sé ¿Quién es Rick? ¿Te ha puesto Rick? Es que se me ha olvidado ponerle nombre Y me lo he puesto en la Toria Vale, él es Rick Ya está Stargame Se acabó ¿Quién es Rick? The Walking Dead Vale, voy Ahora te lo mando Samantha Dibuja a Rick Vamos, a mí me sale como almiar ¿Almiar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¿Cómo se llama esto? No Mojón Zurullo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, espera ¿Por qué? Un pito Un porro Están diciendo en mi chat No, ni es un pito Ni es un porro Radios Ya la han puesto antes que tú Macho ¿Qué es eso? ¡Aguja! 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 Hostia, pues está súper bien dibujado He intentado poner He intentado poner el botón para dar más pistas Pero veo que no A mí me ha desconcertado Yo pensaba que era el de Pesadilla antes de la vida ¡Jajaja! No lo sabía antes de la vida Cabros nazis No miréis el directo, eh Que entonces lleváis las de ganar ¿Esto qué es? Yo tengo otra cosa que hacer ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hamburguesa no es porque ya la han puesto Arriba tenéis las letras que componen la palabra que está dibujando ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! Lo he escrito mal Ah, pues no ¡Vamos! Venga, que podéis, chicos Radius, ¿tú ves arriba las rayas que hay? ¿Qué crees que te va a pelear a eso, macho? Os era la otra puta respuesta ¿Qué estás, tío? ¿Qué está pasando? ¡Qué bueno! El sanguíne del queso En verde con Es con queso Con queso, claro Por eso ha dibujado las rayitas amarillas Como si fuera queso No, 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 no Ay, mía Cuatro letras Vale, ok, Samantha La flor Por cierto, chicos No os he dicho Pero el que pierda Le toca cantar Prepárate Porque vas un poco de culo ¡Me encanta esta! Espérate Yo canto lo que haga falta A mí me la pela La vergüenza La vergüenza La perdí La vergüenza La parí Cuando O sea, la parí La perdí cuando parí Ay, Mili Fuck and fly Vale, esto es Eso Pues esto No, no es retraso Ay, coño ¿Qué cojones? ¿Cojones eso? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Hostia, tía Hostia, tía Hostia ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu grado de...? ¿Qué sé? ¿Pero qué es eso? Hostia, tía Hostia, puta Una cosa Bastante bien he dibujado Y que no siento casi El lado derecho O sea, el brazo derecho Casi no lo siento, ¿vale? El esfuercito No sé, no sé Es que no sé lo que es Realmente no lo sé Que se da una gilipollez Pero ¡Ah, ubre! Hostia Pues me parecían las piernas De alguien Me lo juro ¿En qué momento has pensado Que eso era un bebé, tía? Yo qué sé Estaba pariendo Yo qué sé Ahora entiendo que dijese Que la aguja estaba Muy bien dibujada A 67, vale Gracias, Samantha El cual Ete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que esté cagando una persona ¿Qué es eso? No lo sé, tía Mala gente Te estoy haciendo caso, eh, Juan Voy a poner lo que me estás poniendo Vale, gracias, Samantha ¿Pero cómo va a ser un titán o un dedo Si hay una palabradito larga? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Eso es un avión Ah, Terminator Las gafas las has hecho de puta madre Servir, no te unes ¿No quieres jugar? ¿Y Juan, tú no quieres jugar? ¿No hay para cambiar de color aquí? Sí, abajo En la paleta de colores ¿Y por qué no le has puesto El ojo rojo, leñe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que le he dibujado con gris Y toda la leche Joder, cariño O sea, mi cara, tío Es todo el rato Abriendo la puta boca, ¿vale? Vale, vale, mía Ah, vale, vale, ok El pino navideño Servir, está en el enlace en Discord Le pinchas y automáticamente Ya puedes entrar Eh, host Venga, lo voy a poner Madre mía, voy a perder Voy a perder Vamos a morir Según dibujo yo Con el este Ya te digo yo que sí Pues que es difícil dibujar con ratón, ¿eh? Si lo adivináis Os doy un premio Porque está jodidísimo No sé cómo dibujarlo Me parto la caja Rosquilla, tía Vete a que te dé el aire un rato Me dijeron que de bro Huele ¿Eso qué pasa? Que la cosa esa huele, ¿no? No Es que no sé cómo dibujarlo Es que está jodido Es que no te lo escribe arriba igual Sí, pero dibujarlo está jodido, ¿eh, Juan? No es nada fácil Vale, os voy a poner Un poco más fácil, ¿vale? No se valen letras Venga, pero esta vez Porque así os facilito Un postre, Flan ¿Qué te pides? Muchas gracias por ser No vale No vale No vale Mi dragona ¿Qué tal? Bienvenida Es que no es imposible Escucha Es que hacer el movimiento de la gelatina Es jodido, ¿eh? Yo no digo nada En serio, escucha Yo te digo una cosa A mí me sacan esa gelatina Y te digo Que se la están Para tomar La hoja de reclamaciones, por favor Sí, sí, sí Pero dibujarlo es jodido, ¿eh? Porque era como movimiento El problema Es que le ha intentado poner el plato Chechu ¿Tú qué pasa? ¿Que sabes todas las palabras ya Antes de que salga el dibujo? ¿Cómo va esto? Vamos a ver Roski Es que si no sabes Lo que es a la primera Tienes un pequeño problema Ya, pero es que como estaba ahí Digo, joder Digo, ya Lo has adivinado Digo, tío ¿Cómo lo haces? Muy buenas ¿Qué tal, Pati? Bienvenida La espada estaba de puta madre No es tan grande No sé qué vamos a terminar, Samantha Pero si me da tiempo, sí Me has pasado el enlace, ¿no? Me has dicho antes que sí, ¿no? ¿Quién está dibujando? A Sheshu Vale No, yo ¿Qué dije? Ah, Nina Pensaba que era Sheshu Madre mía Madre mía Donde sale el lápiz Es la persona que está dibujando La corona es que yo soy el king Tener paciencia, ¿vale? ¿No se van a ver letras? Que no Que es una acción Pero, sí Pero, o sea Sé La segunda y la tercera palabra La primera no Vete a la mierda No, estaba muy bien Lo que pasa es que me ha gustado la primera palabra Pero, o sea, se entiende Si tienes imaginación Se entiende No puedo hacer más O sea, lo siento, chicos Era o esto O dibujaros una cama Con alguien encima No sé Y no Muchas gracias por ese polo De Herrera14 ¿Qué tal? Bienvenido Welcome Nokia Pero, que es un Nokia y todo, chaval Pac-Man Ven, cocos he puesto yo En vez de comer Qué grande ese vórtice Qué puta mierda es eso Al menos alguien lo ha acertado Mira, ya van dos Gani Piensa en algo cerdo Es que yo Créeme que No Yo digo Le pongo eructo y no me salga Es un algo cerdo Yo cuando le he dicho a Rosa Le digo ya Me está hecho de puta madre Sí, eso sí La verdad es que sí ¿Dentro de los retrasos que yo soy para dibujar? Preparados Venga, Rosa Porque eso es jodido Corre el tiempo, cariño Tic-tac Te están poniendo otra base, eh, Rosa Yo no digo nada Vale expresarse, cojones Se expresa demasiado Esto es un reloj Es 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 solamente jodido, eh Espera No Esa señora tiene un problema Le va a doler la espalda Pero que flipas Cuatro Joder, pues sí que hay, ¿no? Voy a perder Vamos a morir Sí, siento que voy a morir Tus tetas Tus tetas, dice Pechugonas al poder Joder ¿Qué te pides? Era imposible O sea Lo he intentado O sea El niño Y luego en el futuro Se lo Trabajando O sea La madre que me parió Las tetas que era Una mochila No me hagáis de reír Que no sé Si no puedo dibujar bien Joder Las tetas que era, dice Las tetas no están en la espalda, ¿vale? Y con el ratón No se puede hacer más Es que el ratón es jodido, eh Dibujar Parece que no Pero sí Es la gracia Yo conozco gente Que dibuja en el pin Con ratón de puta madre ¿En serio? Sí, no sé cómo lo hace Pues es jodido, eh Venga, chicos Que esto es fácil Los cojones Pero es que estás dibujando Tú puedes ser muy fácil Pero dibujas tú ¿Sabes? Es como yo Yo dibujo Yo te lo digo Es muy fácil Me miento Me miento ¿Qué? ¿Qué? No, no es dildo ¿Por qué mierda si es? ¿Satisfyer? Es un satisfyer, ¿no? ¿Qué coño? Se celó Sabía lo que era Pero no me quedó todo Con cuatro letras Por eso al principio He puesto risas Si no me llegas a ir arriba Ya te digo yo Que no Muchas gracias por ese follow Pablo16 ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué clase de anillos Me llevas tú, chiquilla? ¿Yo? De los buenos, además Es que el blanco No se ve El día que la Roski Tiene que casar El futuro novio Futuro marido Se lo va a tener que currar, ¿eh? Se lo va a tener que Trabajar Lo va a tener que pintar de verde Oye, también se puede casar Con una mujer Yo no conozco La orientación sexual de Roski Bueno, ya estamos Bueno, no pasa nada A mí no me importa Si come almeja O si come frutos secos O si come plátanos ¿Sabes? Que Roski coma lo que quiera Pero el que se quiera O la que se quiera Casar con ella Va a flipar Entiendo, entiendo Pues bienvenidos entonces Pero nada de falta Al respeto, ¿eh? Si no Carril Claro que no, hijos de puta Uy Exacto Tú lo has dicho Lo has resumido En pocas palabras Otro Madre mía No Real academia de bellas artes Tío ¿Qué cojones sale ahí arriba, tío? Joder, macho La que está Relatando aquí Pero es que ¿Vosotros estáis viendo Lo que pone arriba? Que pone Real academia de bellas artes Barricada Sí, es verdad Aparecía Real academia de bellas artes He dicho What the fuck Barricada Ojo Joder Digo, no entiendo Digo A ver, Lari Joder, te las curras, ¿eh, macho? Joder, sí Sí, sí Currado está Son 10 rondas, ¿no, chicos? Sí 10 rondas, Samantha Son 3 Lo pone arriba Round 10 de 3 ¿No eran 10? También puedes Pensar que eran 10 Pues 3 Ah, vale, vale Escucha, no se te ocurra decir nada Que está de puta madre, ¿eh? Sí, sí, sí No, no Hostia, ¿eh? Te las curras, sí, señor Menos mal que he puesto Persona de color y no negro Ya, lo que pasa Que ya lo tenemos aquí Metido en Scribble Este, Gervis Igualmente Métete Si quieres jugar ¡Qué orgullosa estoy! El Barricadas Es el único pronunciado El Barricadas, dice Gervis Métete A la siguiente Métete Si quieres Que ya está A punto de ver Los que quieran Los que quieran jugar Que caliente Si falta Chechu Ya está Yo creo Si Mi dibujo Y se acaba Un segundo Chicos Vale, vale Sin problema No 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 ¿Qué es eso? ¡Hey! Muchas gracias por ese follow, Héctor Saz. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Ah, sí! ¡Ah, pues felicidades de mi parte, Samantha! ¡Felicízale de mi parte! ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Ya sé! No. La primera tiene cuatro letras. No sé cómo lo ves, Rocky. Sí, yo estoy ahí metiéndolo todo. Ay, no sé. ¡Ya estoy, ya estoy! Perdonadme, que me están llamando. No, sí. Ya está. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Qué mal! Lo había puesto. En vez de nave espacial, había puesto cohete espacial. ¡Qué pu... ¡Nieta! ¿Quién tiene que cantar? ¡Hemos hecho! ¡Hombre, qué pasa, Kado! Muy buenas. ¿Qué tal, Welcon? A ver, eh... ¿Quién es? Sesú, espera, dase un segundito por quien se quiera meter para jugar, ¿vale? Que hable ahora o calle para siempre. Sí, me he ido yo para ponerme en nombre bien. Muy buenas, Joshua. ¿Qué tal, Welcon? Por favor, vayan entrando hacia la sala. Por favor, si quiera jugar, que entre ahora o calle para siempre. Si quieres jugar, sí, puedes jugar perfectamente. Si quieres jugar, solo tienes que abonar 5 euros. Y si tienes alguna deficiencia psíquica, eres más que bien recibido. Tal cual. Vale, Gervis, estás por ahí, porfi. O los moderadores que estéis por ahí. Poner el enlace del Scribel, porfi, para que la gente pueda acceder desde el móvil. Moderadores, toma ya. ¿Qué nivel tiene aquí? Sí, bueno, bueno. Sí, sí. Ya tiene la callos. Sí, 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 sí. A ver, cutillos, ir poniendo el enlace. He puesto el de la ama, tío. Espera, 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 Rosa, espera, 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 espera. No, 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 que trabajen sus cutillos, que para eso los tiene. Espera, Rosa, ya, ya puedes ponerlo, ya tienes privilegio también. Se va a caer. Ahí, vale, Rosa acaba de poneros el enlace, lo pincháis y podéis entrar, ¿vale? O sea, flipa. Qué va, qué dice, Chechu, pero si tampoco te creas que... Lo peor de todo es que en la calle o que lo ha puesto era tu mujer. Yo no sé, es que lo peor es que encima de la calle ganas. Hombre, pero vamos a ver, porque Rosa es especial. No, no, Rosa, Rosa, tienes que cobrar, tía. No, no, Rosa, ¿no? Si, sí, sí, sí. Pero vamos a ver. Gracias.